Señora, ¿qué estás haciendo, por Dios? Yo no puedo más, ¿entiende? Eso no sirve para picar. ¿Cómo va a picar? Ven, Cristian, ¡ahora! Mamá, no diga nada, ¿sí? Estamos cerca del lugar al que quiero llevarla. Ya te vas a acostumbrar con el tiempo. ¿Es ella o yo? Señora, ¿qué estás haciendo, por Dios? ¿No se da cuenta que es mi tablet? ¿Qué es lo que hice ahora? ¿Cómo que qué es lo que hice? Estoy haciendo una ensalada. Por favor, retírese. ¡Retírese de la cocina! Solamente para una ensaladita para ustedes. ¿No se da cuenta lo que hizo? Retírese, por favor, no la quiero ver. ¡No la quiero ver! Solo quería hacer una ensalada, no más. ¡Ya no sirve esa tablet, señora! ¡Usted la dañó! ¡Usted con sus torpesas siempre arruina todo, señora! ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablas así? Porque dejé mi tablet en el mesón y tu mamá la dañó. ¡Eso es lo que pasa! Yo no lo sabía, hijo. Estaba haciendo una ensalada. Oye, son cosas, amor, cosas. Mamá, son cosas. Eso no sirve para picar. ¿Cómo va a picar? Ven, Cristian. ¡Ahora! Mamá, no te preocupes con cosas, ¿sí? No te preocupes. Ay, Dios mío. Ayúdame, señor. Ayúdame. Dina, amor. Dina, amor. Estoy harta, Cristian. Harta de lo mismo. Tu mamá se mete donde no le importa. Arruina todo. Me daña las cosas. Tienes hermanos para que la cuiden también. Te di opciones para que la lleves a un lugar donde la tarden mejor. Yo no puedo más. ¿Entiende? Ahora, es ella o yo. ¿Ok? Permiso. Venga por aquí, por favor, señora. Vaya hacia atrás, más cómoda. Venga la bondad, súbase. Mucho gusto tenerla en mi casa. Adiós. Chao. Cuídese. Mi amor, mi amor. Estás haciendo lo correcto. Además, tu mamá se metía mucho con mis cosas. Vaya, quita esa carita, por favor, ¿sí? Pero cuando vengas, te voy a tener una sorpresa que te va a encantar. Vecino, vecino, se le olvida una maleta. ¿Una maleta? Sí, una maleta, ahí está. ¿Y qué maleta te olvidas, mi vida? Un cosas del trabajo, mamá, no te preocupes. ¿Y para dónde van? Un paseo, vecina, un paseo. ¿Y su esposa, qué? ¿Ella no va? No, ella no va. Solo voy con mi mamá. Sí, pero ¿a dónde la va a llevar? Un paseo, nada más un poco pequeño. Sí, pero ¿a dónde? Es un paseo. ¿Por qué no me comentaron nada? Un paseo pequeño, nada más con la mamá, nada más. Eso es todo, vecina. Que le vaya súper bien. Que esté bien. Gracias, vecina, por avisarme. Chao, chao. ¡Que les vaya bien! Hace tiempo que no salíamos los dos juntos. Hoy es un día de los más hermosos y maravillosos para mí. A veces yo me porto un poco torpe. Perdóname, mi vida. Si yo hago las cosas, las hago de corazón. Mamá, no diga nada, ¿sí? Estamos cerca del lugar al que quiero llevarla. Por favor, no diga nada. Ya mismo llegamos, estamos cerca. Camine con cuidado, mamá. Con cuidado. Venga. Y este lugar tan grande, ¿dónde estamos, mi vida? Ay, mamá, ya te vas a acostumbrar con el tiempo. Por ahora solo ten cuidado al caminar. Ven, ya te vas a acostumbrar, ¿sí? Se te va a hacer algo natural. Por aquí, mamá. Ten cuidado. Mira, esta es tu nueva habitación, ¿ok? Mijo, yo lo entiendo todo. Todo, mijo. Haré todo lo posible para hacer de lo mejor, mijito. Pero no me dejes. Estas son mis cosas, ¿verdad? Sí, mamá, son tus cosas. Cristiancito, mijo, te voy a pedir un último favor. Por favor, no me dejes sola. No me dejes, no me abandonas. Otra maleta, mijito. Mamá, esta es mi maleta. Mamá, usted estuvo pensando mal todo el tiempo. Jamás la voy a dejar sola. Usted es mi vida entera. Estas son mis cosas. Las voy a arreglar en el cuarto de al lado, que es mío. Y luego le cocino algo. Mamá, ¿cómo la voy a dejar sola? No pienses eso. Gracias, mijo. Gracias. Bienvenida a tu nueva casa. Gracias. Tranquila, mamá. Sí. Acomódate. Gracias, amigo mío. Gracias por todo, señor. Todos vamos a ser viejos algún día. Y si eres agradecido, llegarás a vivir mucho en compañía de personas que te amen y cuiden de ti. Recuerda construir un fuerte lleno de amor y paciencia, porque en el rato menos pensado, lo vas a necesitar. Gracias, gente. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias.